Bueno, una vez más, nuestro canal de Griminilla, bienvenidos. Esta vez les vamos a platicar un poco más de la fitosanidad del agave. Entonces, normalmente cuando hablamos de fitosanidad, nos preguntamos malezas, plagas o enfermedades. El día de hoy, estamos aquí en la plantación, estamos en el mes de septiembre, ya por terminar. Estamos en una plantación mixta, donde hay agave espadín, agave criollos y agave azul. Entonces, durante los recorridos vamos observando diferentes problemas fitosanitarios y los vamos analizando. Entonces, el día de hoy nos encontramos con esta planta. Normalmente hemos visto que aquí en estas condiciones, en la localidad de Quetzalapa, muy poco se enferma o se plaga el agave espadín oaxaqueño en comparación con el agave azul. O en comparación con el agave, los agaves criollos. Seguramente es porque cuando se selecciona, se seleccionó este en un inicio, se ha tenido muchísimo cuidado y ya tenemos más de, desde el 2008, tenemos seleccionando el oaxaqueño y siempre utilizamos plantas libres de plagas y enfermedades, hasta donde nos es posible. En el criollo es a veces a partir de semilla, a partir de los viveros, ya a veces los criollos pueden traer algunos problemas. No quiero decir que los criollos sean más enfermizos. Sin embargo, suele ser que hay más incidencias. En el azul, debido al origen también de que proviene de lugares donde ha habido más problemas fitosanitarios y de que la generación, la primera que estamos estableciendo en una griminilla, tiene un par de años apenas, pues todavía estamos puliendo el material para poder tener plantas sanas y poder en un futuro más adelante tener plantas que puedan competir con los oaxaqueños, pero no competir de mercado, sino poder competir en fitosanidad. Bueno, como les decía, es raro ver un oaxaqueño enfermo o plagado en este año, que es el 2021, y en esta localidad. Sabemos que en lugares donde esto ya es un monocultivo muy intenso, hay diversos problemas, incluso muy graves, como el estado de Oaxaca y en otras regiones productoras. Entonces, esta planta la podemos ver que ya no tiene valor comercial. Algunos de los indicadores ya no tienen valor comercial, es de que sus hojas se encuentran espaciadas. Es decir, ya no están compactadas. Vemos una ligera deshidratación. ¿Qué más vemos? Un cogollo deladeado. No solo el cogollo. Si vemos, la planta no está totalmente postrada como debería estar. Además, su sistema vaticular es de pésima calidad. Está muy dañado, se nota. Y si empezamos a mover la planta, vamos a ver qué encontramos en una planta que está a punto, por decirlo así, ya de morir. Una planta sin valor comercial. Entonces, vamos a ver qué es lo que encontramos. Eso es lo que le llamamos quima fitosanitaria o eliminación de plantas que son fuentes de inóculos. Estas plantas que pueden ser fuentes de inóculos, de enfermedades, que puedan ser también asimismo reservorios o nichos donde se estén reproduciendo insectos fitófagos, deben ser eliminadas de la plantación y los insectos, lógicamente, removidos o una vez que se hayan extraído, hacer alguna medida de manejo que normalmente pueda ser químico mediante la aplicación de alguna insecticida de contacto después de jimar destructivamente a la planta porque esta es una gema destructiva, un jimapito sanitario. Entonces, vamos a ver qué tiene. Bueno, aquí estamos llegando a la parte del cogollo y lo primero que nos encontramos es que esta planta tiene pudrición de cogollo, un problema fitosanitario. Estamos hablando de problema bacteriano. Esta parte negra, entonces lo cortamos para colorar, no lo acercamos para oler. Huele desagradable, es altamente probable que una bacteria fuera una secadera seca, perdón, sin olor, podría ser un hongo. Entonces, sin tanto estudio, no podemos garantizar que sea efectivamente una bacteria, sin embargo, podemos asumir que principalmente podría ser una bacteria. Empezamos a seguir cortando hojas y empezamos a ver que se desprenden las pencas del tallo. Aquí observamos daños por larvas de picudo del agave. Entonces, significa que no solo está la pudrición del cogollo. Aquí.